Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto, mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Le he terminado el paréntesis ahí de esta cosa. Del hula hula. Sí, del hula hula. Para presentar a nuestra próxima invitada, permítanme ustedes, voy a leer una carta que ella me envió. No sé, envió al programa, pero... Ay, muchas gracias Viviani. Yo voy a leer la textual. Dice, hola, quiero contarte lo importante que ha sido para mí este último tiempo. Hace poco cumplí 17 años. Después de tres años de silencio, grabé un disco. Me di tiempo para pensar y ver lo que realmente esperaba y quería de mi música, de lo que sería mi nuevo estilo. El disco quedó con muchísima calidad, que era una de las cosas que más me importaban. Es de un estilo rock pop con el color exacto que yo buscaba. Espero que te guste y lo disfrutes tanto como yo. Luego nos juntaremos para comentarlo. Nos vemos, un beso, con su propia banda, estimados amigos. Aquí está la nueva estrella juvenil de nuestro país. Recibámosla con un cariñoso aplauso. Nicole, en martes 13. Recibámosla con un cariñoso aplauso. ¿Qué? Que ya el invierno me alcanzó sin camulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo. Tantas veces lo sueñé como real. Que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que tú y yo. 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 Alivier me alcanzó sin gamulán Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que tú y yo ¿Será que estamos aquí solo tú y yo? 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 Atrás ha quedado la niñita de 12 años que cantaba Tal vez me estoy enamorando Nicola a los 17 años no demuestra una verdadera estrella en el escenario La canción que cantaba recién se llamaba Camulán Y luego viene el padrino y ahijado desde España En nuestra competencia del humor Quédense juntos nosotros Ya volvemos en Martes 13